Grupo Cero Televisión Estamos en el aire ¿En el aire de dónde? De la poesía ¿En el aire de la poesía? ¿Cuántos vamos? No sé, 84, 85 Es que eso ya parece que para nosotros No tiene importancia Y hoy te íbamos a presentar Bueno, vemos el invitado Digo, porque el otro puede ser Sorpresa, pero Sí, sí Tras de sudar de palabras Nuestro invitado de hoy Hernán Cozart Y como poeta consagrado Tenemos hoy ya con nosotras A Bretón Andrés Bretón Padre del surrealismo ¿El padre o el primer hijo? El teórico El teórico sería más exacto Uno de los teóricos Andrés Bretón Fue un hombre Apasionado y enérgico Que soñó con una poesía nueva Que tuviera que ver Con la vida misma Vivida con verdad Libertad Y pasión absolutas Como recalcó en una entrevista En 1946 Transformar el mundo Cambiar la vida Remodelar el entendimiento humano De arriba a abajo Eso era lo que pretendía Que era bien, ¿no? Yo me apunto A ver, pídelo Transformar el mundo Cambiar la vida Remodelar el entendimiento humano De arriba a abajo ¿Y de qué año es? 1946 1946 Justo después de la Segunda Guerra Mundial Ya, eh Ellos la vivieron ahí en pleno, ¿no? Primera y segunda Se llama ya aquí en su madurez, ¿no? Porque Andrés Bretón nace el 18 de febrero de 1896 En Trinchevray, Ornay ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Por favor No tengo ni idea Es una región francesa situada en el departamento de Ornay al noroeste de Francia No, es una comuna francesa Ajá En la región de Normandía Ah, ¿ves? Claro, es un pueblito en Normandía Pues allí nació nuestro invitado Procedente de una familia de condición modesta Era el único hijo Sus padres eran bretones Marguerite Marie Eugène Leroux Y Louis-Justine Breton Que según he descubierto en conciertos informadores Era policía Su papá Y su madre era bastante religiosa Su padre era ateo Y bueno, parece ser que la relación con su madre Era un poco distante efectivamente Claro, para lo que él querría con su mamá Pero su madre, gracias a Dios Sí, pues estaba su papá que era policía Y le dijo André Tú para el mundo Tú para el mundo Bueno, entonces desde muy joven Ella se dio cuenta Y la poesía pasó a ocupar un lugar central en su vida Se dio cuenta del poder que tenía la poesía Y empezó a leer Me gustaba Primero se interesó mucho por los simbolistas Y se fascinó con Mayer Mell Después va a seguir la tutela de Valéry Y entre sus poetas preferidos estaba Baudelaire Durante los años de la Primera Guerra Mundial Se va a apasionar con el hervor vanguardista de Apollinaire Y se apasionó con Jacques Bachel En 1913 comenzó la carrera de Medicina en París En contra del deseo de sus padres Parece ser que querían que estudiase Ingeniería Es que siempre quieren algo distinto Además que no es que el tipo quería ser mendigo Que estaba estudiando una carrera Quería estudiar Medicina Y además dicen que tampoco tenía excesiva vocación por la medicina El hijo de medicina Para llevarle la contraria a su padre O el padre para llevarle la contraria al hijo También Bueno, no sé quién llevaba la contraria a quién Pero el caso es que estudió Medicina Claro, la Primera Guerra Mundial Viene a interrumpir su carrera como médico Primero lo van a destinar como enfermero del cuerpo de sanidad En un hospital de Nantes Luego le van a destinar a un centro neuropsiquiátrico De Saint-Dixier Y finalmente le van a mandar como camillero al frente Será en el neuropsiquiátrico de Saint-Dixier Al que eran trasladados los soldados del frente Que padecían delirios agudos Donde Breton va a poder experimentar Con los procedimientos psicoanalíticos Con la interpretación de los sueños Y la asociación libre La técnica del psicoanálisis Que él se va a inspirar en la técnica del psicoanálisis Bueno, pues aquí empieza a trabajar con ella Con los pacientes del neuropsiquiátrico Se escribía con Freud Hay cartas de Breton No solo eso, llegó a ver a Freud A visitar a Freud Con la esperanza de que Freud abrigase también el movimiento surrealista Y Freud la verdad que pasó un poco de ellos En el sentido de pasó un poco de movimiento Claro, porque tenían la teoría de los vasos comunicantes Y en cambio Freud dijo que no se comunica nada Que hay una separación entre el inconsciente y lo consciente Impermeable Esa fue la cosa, el punto álgido de la discusión Creo que hay un libro que se llama así Vasos comunicantes Bueno, de esta forma podemos afirmar Que fue a partir de esa experiencia clínica real Cómo va a concebir él Y claro, por supuesto fue la experiencia Freudiana Que va a concebir él lo que llama lo surreal Luego va a tratar de acceder a lo surreal Mediante la escritura automática Además, la estancia en este sanatorio también es importante Bueno, por eso, porque decíamos que descubrió allí los trabajos de Freud Pero que no va a ser hasta 1922, dicen, cuando lo va a leer Porque es cuando aparecieron las primeras traducciones De la introducción al psicoanálisis y la psicopatología de la vida cotidiana Ahí en 1922 y ahí es cuando él lee a Freud Sus vivencias médicas y el estudio de la obra de Freud Lo dicen, justifican que eso fue lo que le llevó a considerar la locura Más como fuente de creatividad Que como simple enfermedad mental Eso, que André Breton intentó varias veces Que Freud, ¿no? Se carteaba con Freud y llegó a visitarlo para que se sumase al movimiento Pero Freud, bueno, lo respetó, pero no se sumó al movimiento surrealista André Breton va a entrar en contacto con el mundo del arte a través de Paul Valéry Y en 1916 con el grupo dadaísta Se une al grupo de los dadaístas El dadaísmo apareció en Zurich en 1917 Cuando finaliza la Gran Guerra Y cuando se pone de manifiesto la gran crisis espiritual Que la guerra había producido en la población Entonces ahí nace el dadaísmo Que se va a elevar como una voz de protesta Contra la cultura y un sistema de valores Que finalmente conducía a la guerra y a la autodestrucción Significó una ruptura porque no sólo negaba el arte y la literatura del pasado Sino que cuestionó la esencia y la razón fundamental de todo arte Afirmando la caducidad esencial de cualquier forma de expresión artística El dadaísmo Entonces va a ser un movimiento juvenil, negador Que sienta las bases de nuevos principios creadores Y de una verdad estética revolucionaria Que sería continuada después por los surrealistas La única norma aceptada era la de la libertad total Se van a organizar varios grupos dadaístas Además de en Zúrich En Nueva York, en Berlín, Colonia o Barcelona Y uno de estos focos más significativos fue el de París Donde se establecen Duchamp, Sarat o Picard Un importante grupo de artistas se vincularon a dicha sensibilidad Y fundamentalmente a la revista Literature Que empezó siendo dirigida por Breton, Aragón, Eloy y Sous-Paul Fue una revista vanguardista de poesía Que después, a partir del número La segunda parte de la revista, no recordarán el número Va a ser dirigida por Breton y Sous-Paul Y al final acaba siendo dirigida por Breton Esos grupos dadaístas que estaban organizados por Sarat y Breton Van a chocar En el denominado Procés Barrés Lo llamaron así Que va a dar lugar en 1924 A la publicación del manifiesto surrealista por parte de Breton Del manifiesto del surrealismo Tanta fe se tiene en la vida En la vida a su aspecto más precario En la vida real, naturalmente Que la fe acaba por desaparecer El hombre, soñador sin remedio Al sentirse de día en día más descontento de su sino Examina con dolor los objetos que le han enseñado a utilizar Y que ha obtenido a través de su indiferencia o de su interés Casi siempre a través de su interés Ya que ha consentido someterse al trabajo O por lo menos, no se ha negado a aprovechar las oportunidades Lo que él llama oportunidades Cuando llega ese momento El hombre es profundamente modesto Sabe cómo son las mujeres que ha poseído Sabe cómo fueron las risibles aventuras que emprendió La riqueza y la pobreza nada le importan Y en este aspecto El hombre vuelve a ser como un niño recién nacido Y en cuanto se refiere a la aprobación de su conciencia moral Reconozco que el hombre puede prescindir de ella Sin grandes dificultades Si le queda un poco de lucidez No tiene más remedio que dirigir la vista hacia atrás Hacia su infancia Que siempre le parecerá maravillosa Por mucho que los cuidados de sus educadores La hayan destrozado En la infancia La ausencia de toda norma conocida Ofrece al hombre la perspectiva de múltiples vidas Vividas al mismo tiempo El hombre hace suya esta ilusión Solo le interesa la facilidad momentánea Extremada Que todas las cosas ofrecen Todas las mañanas Los niños inician su camino sin inquietudes Todo está al alcance de la mano Las peores circunstancias materiales Parecen excelentes Luzca el sol O esté negro el cielo Siempre seguiremos adelante Jamás dormiremos Pero no se llega muy lejos A lo largo de este camino Y no se trata solamente De una cuestión de distancia Las amenazas se acumulan Se cede Se renuncia a una parte del terreno Que se debía conquistar Aquella imaginación Que no reconocía límite alguno Ya no puede ejercerse Sino dentro de los límites fijados Por las leyes De un utilitarismo convencional La imaginación No puede cumplir mucho tiempo Esta función subordinada Y cuando alcanza Aproximadamente La edad de 20 años Prefiere Por lo general Abandonar al hombre A su destino De tinieblas Pero si más tarde El hombre Fuese por lo que fuere Intenta enmendarse Al sentir que poco a poco Van desapareciendo Todas las razones Para vivir Al ver que se ha convertido En un ser incapaz De estar a la altura De una situación excepcional Como la del amor Difícilmente logrará su propósito Y ello es así Por cuanto el hombre Se ha entregado En cuerpo y alma Al imperio De unas necesidades prácticas Que no toleran el olvido Todos los actos del hombre Carecerán de altura Todas sus ideas de profundidad De todo cuanto le ocurra O cuanto pueda llegar A ocurrirle El hombre Solamente Verá Aquel aspecto Del conocimiento Que lo liga A una multitud De acontecimientos Parecidos Acontecimientos En los que no ha tomado parte Acontecimientos Que se ha perdido Más aún El hombre Juzgará Cuanto le ocurra O pueda ocurrirle Poniéndolo en relación Con uno de aquellos Acontecimientos últimos Cuyas consecuencias Sean más tranquilizadoras Que las de los demás Bajo ningún pretexto Sabrá percibir Su salvación Amada imaginación Lo que más amo en vos Es que jamás Perdonas Únicamente La palabra libertad Tiene el poder De exaltarme Me parece justo Y bueno Mantener indefinidamente Este viejo Fanatismo humano Sin duda alguna Se basa en mi única Aspiración Ilegítima Pese a tantas Y tantas desgracias Como hemos heredado Es preciso Reconocer Que se nos ha legado Una libertad Espiritual Suma A nosotros Corresponde Utilizarla Sabiamente Reducir la imaginación A la esclavitud Cuando a pesar de todo Quedará esclavizada En virtud De aquello Que con grosero criterio Se denomina Felicidad Es despojar A cuanto uno Encuentra En lo más hondo De sí mismo Del derecho A la suprema justicia Tan solo La imaginación Me permite Llegar a saber Lo que puede Llegar a ser Y esto basta Para mitigar Un poco Su terrible Condena Y esto basta También Para que me Abandone a ella Sin miedo Al engaño Como si pudiéramos Engañarnos Todavía más ¿En qué punto Comienza la imaginación A ser Perniciosa Y en qué punto Deja de existir La seguridad Del espíritu Para el espíritu ¿Acaso La posibilidad De errar No es sin una Contingencia Del bien? Así se empezó El comienzo Está fechado En el 2020 En el 2020 Está fechado 1900 Ya, pero te digo Que es muy actual Ah, sí Puede ser de hoy Está valiendo Claro, claro Claro Sí, pasan 100 años Y sigue Sí, vigente Sí, vigente André Breton Compuso las bases Teóricas Del movimiento Surrealista Una de las pocas Manifestaciones Artísticas Del siglo XX Que perduró A través del tiempo En casi todos Los aspectos Del arte Desde la pintura Hasta la poesía El cine Y la fotografía De la corriente Surrealista Surgieron artistas Como Salvador Dalí Paul Eloir Luis Buñuel Roberto Mata Poliné Man Ray O Alberto Giacomet Según la antología De la poesía Surrealista De Aldo Pellegrini Este grupo De artistas Que se dicen Militantes De un nuevo Movimiento Al que llaman Surrealismo Y agrupados En torno A la revista Literature Fundan La revolución Surrealista Y simultáneamente Realizan Un amplio Programa De agitación Lo curioso Es que no hablaban Preferentemente De literatura Y arte Sino que Proclamaban La necesidad De cambiar La vida Y se proponían Cuestiones Sobre el hombre Y la condición Humana Que parecían Trascender Del ámbito Habitual De las artes Más que de artistas Hacían el papel De agitadores Y en ellos Parecía mezclarse Lo político Y lo filosófico Con lo poético Al mismo tiempo Que un curioso Espíritu De investigación Se unían A un afán Por la aventura Y el escándalo La preocupación Fundamental De los surrealistas Siempre fue El hombre Concreto Su necesidad De realizarse Y de conocer Sus deseos Sus sueños Sus pasiones Su mundo Anímico Profundo Su afán De trascender Su ansia De autenticidad Frente a una sociedad Artificial Regida por Normas Éticas Y sociales Absurdas Frente a una sociedad Mecanizada E hipócrita Con valores Arbitrarios Y falsos El surrealismo Es esencialmente Revolucionario Y aspira a transformar En la vida Y la condición Del hombre La declaración Colectiva De 1927 Termina así El surrealismo No es una forma Poética Es un grito Del espíritu Que se vuelve Hacia sí mismo Decidido a pulverizar Desesperadamente Sus trabas Firmada por Aragón Artois Breton Cleber Desnosh Eloir Leiris Peret Que no Y su por La frase El surrealismo No es una forma Poética Es un grito Del espíritu Que se vuelve Hacia sí mismo Decidido a pulverizar Desesperadamente Sus trabas La poesía Constituye Para el surrealismo El núcleo vivo De toda manifestación De arte Y ella Es su verdadero Sentido La poesía Es el camino Que libera al hombre Breton Dice En el manifiesto Surrealista La palabra Libertad Es lo único Que todavía Me exalta Y también Dirá junto A Eloir El lirismo Es el Desenvolvimiento De la protesta El lirismo Es el Desenvolvimiento De la protesta El blanco Predilecto De los surrealistas Es el espíritu Burgués Burgués Que simboliza La petrificación De las convenciones La supervaloración De la hipocresía Como norma De convivencia La organización De tabúes sociales Con la condición De lo que se debe hacer O de lo prohibido La negación Y la asfixia De todos los valores La libertad Y el amor Son los pilares Del surrealismo El amor Es el reto Del hombre A todas las fuerzas Negativas Que tienden A aislarlo En este sentido Es similar A la concepción Psicoanalítica De la muerte Mediante el amor El hombre Trasciende Su condición De individuo El amor Lo universaliza En cuanto a las técnicas Con las que El surrealista Pone en juego Su imaginación Son técnicas Para permitirle Mayor amplitud De acción Total espontaneidad Y eliminar Toda traba racional Y para eso Recurre Al automatismo A la utilización Del material De los sueños A los estados Crepusculares Y mediúmnicos Y a los estados Delirantes Mediante el instrumento De la imaginación El poeta Crea un lenguaje En el que La imagen Es el elemento Fundamental El automatismo Va a ser El centro Y la clave De la técnica Poeta surrealista Y además En utilización De esta técnica Destaca Breton Y lo define así En el primer manifiesto Lo que es El surrealismo Dice Sustantivo masculino Automatismo Psíquico puro Por cuyo medio Se intenta expresar Verbalmente Por escrito O de cualquier otro modo El funcionamiento Real del pensamiento Es un dictado Del pensamiento Sin la intervención Reguladora De la razón Ajeno A toda preocupación Estética O moral El automatismo Como técnica Es semejante A la técnica De asociación libre Del psicoanálisis Pero con la pretensión De aprovechar La calidad creadora Los valores energéticos Del material Que surge Para captarlo En estado naciente En su pureza máxima Gracias a la absoluta Espontaneidad Que concede el método Si resulta Iluminador Que concede el método Pero teniendo en cuenta De que Teniendo en cuenta Que sólo Si tiene carácter De revelación Si resulta Iluminador Adquiere Grandeza poética Y trasciende Del mundo Peculiar Que lo crea Los primeros Que usaron Este mecanismo Fueron Breton Y Sopold En la revista Literature Y después En un libro Que escribieron Conjuntamente Que se llama Campos magníficos Vamos a leer Hay poemas De campos magnéticos Y de otros libros Están mezclados Si veis alguno De campos magnéticos Por favor Leed ese primer libro Bueno pues Leamos Unión libre Unión libre Mi mujer Con cabellera De llamaradas De leño Con pensamientos De centellas De calor Con talle De reloj De arena Mi mujer Con talle De nutria Entre los dientes De un tigre Mi mujer Con boca De escarapela Y de ramilletes De estrellas De última magnitud Con dientes De huella De ratón Blanco Sobre la tierra Blanca Con lengua De ámbar Y vidrios Frotados Mi mujer Con lengua De hostia Puñalada Con lengua De muñeca Que abre Y cierra Y cierra los ojos Con lengua De piedra Increíble Mi mujer Con pestañas De palotes Escritos por un niño Con cejas De borde De nido De golondrina Mi mujer Mi mujer Con sienes De pizarra De techo De invernadero Y de cristales Empañados Mi mujer Con hombros De champaña Y de fuentes Con cabezas De delfines Bajo el cielo Mi mujer Con muñecas De cerillas Mi mujer Con dedos De azar Y de haz De corazón Con dedos De heno Cegado Mi mujer Con axilas De marta Y de beliotas De noche De san juan De ligustro Y de nido De escalarias Con brazos De espuma De mar Y de esclusa Y de combinación De trigo Y molino Mi mujer Con piernas De cohete Con movimientos De relojería Y desesperación Mi mujer Con pantorrillas De médula De sauco Mi mujer Con pies De iniciales Con pies De manojos De liaves Con pies De pájaros En el momento De beber Mi mujer Con cuello De cebada Sin pulir Mi mujer Con garganta De valle De oro De cita En el lecho Mismo Del torrente Con senos Nocturnos Mi mujer Mi mujer Con senos De montículo Marino Mi mujer Con senos De crisol Rubíes Con senos De espectro De la rosa Bajo el rocío Mi mujer Con vientre De apertura De abanico De los días Con vientre De garra gigante Mi mujer Mi mujer Con espalda De pájaro Que huye En el vuelo Vertical Con espalda De azogue Con espalda De luz Con nuca De canto Rodado Y de tiza Mojada Y de caída De un vaso En el que Acaban De beber Mi mujer Con caderas De barquilla Con caderas De lustro Y de plumas De flecha Y de canutos De pluma De pavo Real Blanco De balance E insensible Mi mujer Con nalgas De greda Y amianto Mi mujer Con nalgas De lomo De cisne Mi mujer Con nalgas De primavera Con sexo De gladiolo Mi mujer Con sexo De yacimiento Aurífero Y de ornitorrinco Mi mujer Con sexo De alga Y de viejos Bombones Mi mujer Con sexo De espejo Mi mujer Con ojos Llenos De lágrimas Con ojos De panoplia Violeta De aguja Imantada Mi mujer Con ojos De pradera Mi mujer Con ojos De agua Para beber En prisión Mi mujer Con ojos De bosque Eternamente Bajo el hacha Con ojos De nivel De agua De nivel De aire De tierra Y de fuego Me dicen que allá lejos Me dicen que allá lejos Las playas son negras Por la lava que fue al mar Y se extienden al pie De un inmenso pico Humeante de nieve Bajo un segundo sol De canarios silvestres Cuál es ese país lejano Que parece sacar Toda su luz De tu vida Tiembla muy real En la punta De tus pestañas Suave a tu piel Como una ropa Inmaterial Recién salido Del baúl Entreabierto De las edades A tu espalda Arrojando sus últimos Resplandores sombríos Entre tus piernas El suelo Del paraíso perdido Cristal de tinieblas Espejo de amor Y más abajo Hacia tus brazos Que se abren A la prueba Por la primavera Después De la inexistencia Del mal Todo el manzano En flor Del mar Una rama De ortiga Entra por la ventana Francia Milocha Del revólver De cabellos blancos La mujer Con cuerpo De papel pintado La mancha roja De las chimeneas Cuya memoria Está formada Por una multitud De pequeños Abrevaleros Para Los navíos Lejanos Y que ríe Como un poco De brasa Que se hubiese Incrustado En la nieve Y que se ve crecer Y disminuir De noche Sobre unos pasos De acordeón La coraza De las hierbas La empuñadura De la puerta De los puñales La que desciende De las lentejuelas De la esfinge La que pone Ruedesillas Al sillón Del danubio Aquella Para quien El espacio Y el tiempo Se desgarran De noche Cuando el sereno De su mirada Vacila Como un elfo Báscaro frágil Que la naturaleza Coloca Sobre los hilos Telegráficos De los trances Y que zozobra En el gran lago De números De su canto Ella Es el doble corazón De la muralla Perdida A la que se arrancan Las langostas De la sangre Que arrastran Mi apariencia De espejo En mis manos De falla Mis ojos De orugas Mis cabellos De largas Ballenas Negras De ballenas Selladas Con cera negra Y resplandeciente Nudo de espejos Las bellas Las bellas ventanas Abiertas Y cerradas Suspendidas De los labios Del día Las bellas ventanas En camisa Las bellas ventanas De cabellos De fuego En la noche negra Las bellas Las bellas ventanas De gritos De alarma Y de besos Encima de mí Debajo de mí Detrás de mí Están menos Que en mí En donde sólo Forman un único Cristal azul Como los trigos Un diamante Divisible En tantos diamantes Como se necesitaría Para bañar A todos los Bengalíes Y las estaciones Que no son cuatro Sino quince O dieciséis En mí Entre las cuales Está aquella En donde el metal Florece Aquella cuya sonrisa Es tenue Como un encaje Aquella Cuyo rocío Al atardecer Une las mujeres Y las piedras Las estaciones Luminosas Como el interior De una manzana De la que se hubiera Desprendido Un trozo O como un barrio Excéntrico Habitado por seres Que están En combinación Con el viento O como el viento Del espíritu Que de noche Hierra de pájaros Sin límites A los caballos Con ollares De algebra O como la fórmula Tintura de pasionaria Tintura de majuelo A cincuenta centimos cúbicos Tintura de muérdago Tintura de esila Cinco centimos cúbicos Tres centimos cúbicos Que combate Que combate El ruido Del galope Las estaciones Rehacen Maya a malla Su red Que resplandece Con el agua Viva De mis ojos Y en esa red Todo lo que he visto Es la espiral De una fabulosa Caracola Que me recuerda La ejecución En recinto Cerrado Del emperador Maximiliano Y todo lo que he amado Es la rama más alta Del árbol De coral Que será fulminado Es la estilográfica Del reloj De sol A las doce En punto De la noche Lo que conozco Bien Lo que conozco Tan poco Que préstame Tus garras Viejo delirio Para alzarme Con mi corazón A lo largo De la catarata Los aeronautas Hablan De la floreciencia Del aire En invierno Nunco De espejos Claro Juegan mucho Un juego así Juego ahí Pero claro Si hay unas frases Está muy bien Está fácil ¿No? Que te dejas llevar Y vas ahí Sí, con imágenes Muchas imágenes Guerra Miro a la bestia Mientras se lame Para confundirse mejor Con todo lo que la rodea Sus ojos color de marejada De improviso Son la charca Atrayendo hacia sí La ropa sucia De los desperdicios La que detiene La que detiene siempre Al hombre La charca Con su pequeña Plaza de la ópera En la tripa Porque la fosforescencia Es la llave De los ojos De la bestia Que se lame Y su lengua Arrojada No se sabe De antemano Nunca Hacia dónde Es un cruce De hogueras Desde abajo Contemplo su palacio Hecho con lámparas En bolsas Y bajo la bóveda Azul de rey De arcos Desdorados En perspectiva Uno con otro Mientras corre El soplo Hecho Con la generalización Al infinito De aquel De esos miserables El torso desnudo Que actúan Sobre la plaza Pública Tragando Antorcha De petróleo En una agria Lluvia De monedas Las pústulas De la bestia Resplandecen De estos Hecatombes De jóvenes Con los cuales Se ceba La cifra Los flancos Protegidos Por las relucientes Escamas Que son Los ejércitos Abombados De los cuales Cada uno Gira Perfectamente Sobre su bisagra Aunque ellas Dependan Unas de otras No menos Que los gallos Que se insultan Al amanecer De estiércol A estiércol Se toca El defecto De la conciencia Sin embargo Algunos Persisten En sostener Que el día Va a nacer La puerta Quise decir La bestia Se está lamiendo Bajo el ala Y se ve Será Será De reírse Convulsionarse Granujas En el fondo De una taberna Este espejismo Con el cual Se había hecho La bondad Se razona Es un yacimiento Mujer Que las fatigas Del amor Han adornado Con una máscara verde Falsa alerta La bestia Guarda sus garras En corona Eréctil Alrededor De los pechos De los pechos Intento No tambalearme Demasiado Cuando mueve La cola Que es a la vez La carroza Biselada Y el latigazo En el olor Sofocante De la cincidela Desde su linterna Sucia De sangre negra Y oro Hacia la luna Afila Uno de sus cuernos Con el árbol Entusiasta Del prejuicio Del perjuicio Acurrucándose Con landideces Espantosa Alagada La bestia Lame su sexo No dije nada La muerte rosa Los pulpos alados Guiarán por última vez La barca Cuya felas Están hechas De ese solo día Hora a hora Es la velada Única Tras la cual Sentirás subir Por tus cabellos El sol blanco Y negro De los calabozos Rezumará Un licor Más fuerte Que la muerte Cuando se la contempla Desde lo alto De un precipicio Los cometas Se posarán Suavemente En los bosques Antes de fulminarlos Y todo pasará Dentro de la Amor indivisible Si el motivo De los ríos Nunca desaparece Antes de que sea Completamente de noche Observarás La gran pausa De la plata Sobre un pescador En flor Aparecerán Las manos Que escribieron Estos versos Y que serán Usos de plata También Y también Golondrinas De plata Sobre el oficio De la lluvia Verás Verás El horizonte Abrirse Y de pronto Habrá acabado El beso Del espacio Pero el miedo Ya no existirá Más Y los cristales Del cielo Y del mar Volarán por el viento Con más fuerza Que nosotros ¿Qué haré yo Con el temblor De tu voz? Sonríe Danzarina Alrededor Del único lustro Que no caerá Trampa del tiempo Subiré Los corazones De los hombres Para una Suprema Lapidación Mi hambre Dará vueltas Como un diamante Demasiado Tallado Trenzará Los cabellos De su hijo El fuego Silencio Y vida Pero los hombres Pero los nombres De los amantes Se olvidarán Como la adónica Gota de sangre En la luz Enloquecida Mañana Engañarás A tu propia Juventud A tu gran Juventud Luciérnada Los secos Solos Harán moldes De todos Los lugares Que existieron Y en la infinita Vegetación Transparente Te pasearás Con la celeridad Que se pide A los animales De los bosques ¿Acaso te desgrades Entre mis despojos Sin verlos Lo mismo Que uno se arroja Sobre un arma Fluctuante Pero yo Perteneceré Al vacío Semejante A los peldaños De una escalera Cuyo movimiento Se llama Muy penoso Para ti Los perfumes Desde entonces Los perfumes Prohibidos Lo angélico Bajo el musgo Esponjoso Y bajo tus pasos Que no existen Mis sueños Serán vanos Y formales Como el rumor De los párpados Del agua En la sombra Me introduciré En los tuyos Para sondear La profundidad De tus lágrimas Mis llamadas Te dejarán Dulcemente vacilante Y en el tren Hecho de tortugas De hielo No tendrás Que tirar De la señal De alarma Llegarás Sola A esta playa Perdida Donde una estrella Descenderá Sobre tus equipajes De arena André Breton Como hemos dicho Fue teórico Fue el teórico Del surrealismo Escribió El primer Y el segundo Manifiesto Del surrealismo Escribió también ¿Qué es el surrealismo? Posición política Del surrealismo El diccionario Abreviado Del surrealismo Junto con Eluar Escribieron los dos Y con Trotsky Escribió El manifiesto Por un arte Revolucionario Independiente El surrealismo Y la pintura También escribió Y situación Del surrealismo Entre las dos guerras Abreviado Puede considerársele Uno de los poetas Fundamentales De la primera mitad Del siglo XX Su conducta Fue severa Frente a sus partidarios Y eso provocó Continuos alejamientos Y exclusiones Entre ellos Con Salvador Dalí He oído la anécdota Porque es muy graciosa Bueno, a Dalí Lo llamaban Ávida Dollars El nombre de Dalí Habían hecho Una combinación Entonces era Ávida Dollars Y le Le criticaban Por comercializar Su arte Porque su interés Era económico Y un día Bueno Recibió Dalí La siguiente convocatoria Para que se presentara En el taller de arte Donde vivía Breton Orden del día Habiendo encontrado Culpable a Dalí En diversas ocasiones De actos Contrarrevolucionarios Tendientes a la glorificación Del fascismo Hitleriano Los abajo firmantes A pesar de su declaración Del 25 de enero Proponen Excluirle del surrealismo Como elemento fascista Y combatirle Con todos los medios Muy bien El 25 de enero Dalí había hecho Propósito de enmienda Pero ahora Con este Trasero Anamórfico Ya es demasiado Los firmantes O sea Esto estaba en el Los firmantes Eran Además de Breton Brauner Ernst Eron Hocknet Oppenheim Peretz Y Tanguy Tranquillo Tranquillo Ese trasero Antes que hablan Se refiere a Un cuadro Que pintó Dalí Que se llama El enigma De Guillermo Tell Donde está representado Lenín De rodillas Y con un culo Con un trasero Totalmente Deformado Y eso ya dicen Que fue el motivo De una gota Que cuando El juicio Fue de lo más Surrealista Porque Dalí Entró vestido Con un amplio Gabán De piel de camello Zapatos sin cordones Un termómetro Bajo la lengua Y precedido De Gala De su esposa Y todos estaban allí Entonces Breton Abrió la sesión Y expuso los cargos Contra Dalí Que dice Que tan pronto Replicaba con astucia O se hacía sorprendido O astutamente Perdía un zapato Se irritaba Invocaba El credo Surrealista Y antes de sacar Un discurso Larguísimo De su De su bolsillo Que había escrito Y se lo da Otro que no llevaba Termómetro Para que no Te diga Dale Qué rosa Bueno Vamos a ver Que se burló De la acusación De Breton Se burló Total Que no nada Claro Porque él echó Un montón de gente Ha echado Un montón de gente Que después La verdad Que se Digo Porque hay En muchos Autores Un Durante el movimiento Surrealista Después de Después de la separación Donde ya podían Estaban Un poco más libre Porque él pretendía La libertad Pero con Esas pautas Que él indicaba Entonces era un poco Contraícto Y también había una cosa Política Porque era del Partido Comunista Y exigía Que los otros Fueran también De ese Partido Claro Ya en este momento Que ahora vamos a hablar de ello Pero ya se Se afilia Al Partido Comunista Junto con otros Miembros De los surrealistas Y Entonces ya ellos Quieren definir El surrealismo O sea Quieren unirlo Materialmente Al comunismo Y claro Dalí no pensaba Como ellos Tampoco Entonces Se acusan Por eso De 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 Y Dalí también Un poco Reivindicaba De esta manera Que era una cuestión De De libertad También De poder expresar Claro Por el arte Claro Robert Desnos Que lo vamos a ver En unas semanas También aquí También se plantea En ese momento Esa coyuntura Él había pertenecido También al Partido Comunista Y luego Se Dice que El surrealismo Tiene que ir fuera De la Situación política Que viven en ese momento Y Luego él va a participar Incluso En la guerra Y en otros movimientos Pero él reivindica La libertad Que uno tiene que tener Como pensamiento Para Para poder crear No Pensaba que Tenía que ser Sí Que tenía que Atribuirse A Sí Que también era Digo Porque estaban sometidos A todos sus sentimientos Comunes También Porque echaba A este O al otro Digo Porque el Dalí Le había robado La gala A su amigo El guay Que se yo No sé Digo Digo No tengo Pero Digo que Estaban Esas peleías Porque él Usaba El automatismo Pero Eso no es el inconsciente Claro Que también un poco Eso Justamente ahí Porque en esa época Estaba Freud Diciendo Los sueños Tienen sentido Y este rompe Con el sentido Es la cuestión Del automatismo De interpretación Claro Le faltaba La otra parte Bueno Igual es alucinante Digo Eso no es Además De un montón Que bien traducido Porque Es lo que dice No todo el automatismo Tampoco es arte Tiene que ser Iluminador Revelador Como es esto Claro Claro Que viene con unos Unos versos Unas imágenes Que guau Que digo El tipo Se dejaba Que veías Que estaba Impregnado Un montón De lecturas Porque si no No escribes eso Claro No Porque su automatismo Su asociación libre Es sobre las lecturas Que ya ha hecho Claro Que no era Sobre sus Sus sentimientos Claro La Como Dalí responde A esa citación También es interesante Porque lo hace En el mismo lenguaje ¿No? Quiere decir No es que Dalí va Con un traje Y un abogado No El tipo va vestido Con un Claro Va En el mismo plano ¿No? Surrealista 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 O más bien Me parece que él Se mantiene El plano surrealista Y Botón Ya sale del surrealismo Para juzgarlo Y neurótico Claro ¿No? Suena más a neurótico Que el otro Digo con el termómetro Claro Parece más la interpretación Tío Está caliente Está caliente Hay algo que no Dicen que quiso Que quería romper Un cuadro De Dalí Y que Dalí Lo puso tan alto No No, porque la burla De Dalí Realmente Es un artista Impresionante Porque este sí Que siempre parece Que podía poner Una distancia ¿No? Sobre las cosas Es como una escena De un cuadro suyo ¿No? De algo Que no tiene que haber Pero lo llevó a la Toda su vida Digo Porque lo interesante Es que pudo vivir así Pero al mismo tiempo Haciendo inscripción social ¿No? Vendría sus obras Claro No, digo Porque no es que Era fuera de la realidad No Era teniendo en cuenta La realidad Pero Pudo usarla muy bien Sí Lástima que ¿Habrá escrito algún poema Para poder presentarlo? Bueno Dice que Menaza cuenta Como Dalí Y fue Era Freud Y le mostró Sus poemas Y Freud le dijo Usted es un gran pintor Ah bueno Siguió al maestro Las indicaciones Del maestro Sí, sí Le indicó que sí Era por la pintura Ajá Pero sí tiene algún poema Dalí Sí, sí Y además También tiene Diarios Sí, como Picasso ¿No? Picasso también Tiene algunos Sí, sí Picasso También escribió Sí Vio poemas ¿Vemos? Paso a nivel Sí Venga Con un golpe De vaqueta Tuvieron lugar Las flores Y la sangre El rayo Se posó En la ventana Helada Nadie Comprendimos Que el espacio Se destapaba Después La almohada La almohada De aire Se deslizó Bajo el pipirigallo Las abalanzas Erigieron la cabeza Y en el interior De las piedras Unos hombros Se alzaron Los ojos Aún estaban Cerrados En el agua Desconfiada Desde las profundidades Ascendía La triple Gorguera Que iba A formar El orgullo Del armario Y la canción De la cigarra Tomaba Su billete En la estación Todavía rodeada De todos sus hijos La mujer Mordía Una manzana De vapor Sobre las rodillas De un enorme Animal blanco En los talleres Sobre los bancos Silenciosos La garlopa De la luna Cepillaba Las hojas Afiladas Y la muela Escupía Sus mariposas Sobre la cenefa Del papel En que escribo Muy bueno Muy bueno Y la traducción Es el de Ando Pellegrini ¿Y de quién es la traducción? Que hay alguna Que es de Clare Hay un poema Creo que es de Clare Pero las otras No sé ¿Y el libre puede ser? No Lo pone Al final del poema Pone que es traducción De Clare De la traducción No, porque aquí Utilizas garlopa ¿Qué significa? La garlopa Es un herramienta De trabajo De los carinteros Esta aquí Los escritos Se van Me parece Que se pilla ¿No? Sí Ah, mira Tengo un enlace Sí Pero no lo puede No lo puede conseguir Pero como palabra Es muy linda Preciosa ¿Cuál? Pero no sé por qué Me sonaba A los poemas argentinos Y cuando ella Hablaba de la traducción No sabía si te referías A traducción Por Sí, también pensé Digo Que decía Pellegrini Justamente Puede ser Que haya sido Porque Pellegrini Sé que lo hizo Te lo dice Te lo dice En el poema La garlopa La garlopa De la luna Cepillaba Las hojas afiladas Y la muela Escupiaba Y todo ¿No? Pero ahí dice La garlopa Es ese Eso podía ser Para el diccionario De su realismo La definición De la garlopa De la luna Cepillaba Las hojas afiladas A ver ¿Cuál es ese Que tradujo? A ver Si vemos Una diferencia Es que son diferentes No todos son Claro Por supuesto Que no Dentro de Los que hemos leído Los escritos Se van El raso De las páginas Que se pasan En los libros Moldea Una mujer Tan hermosa Que mientras No se lee Se contempla A esa mujer Con tristeza Sin atreverse A hablarle Sin atreverse A decirle Que es tan hermosa Que lo que se va A saber No tiene precio Esa mujer Pasa Imperceptiblemente En un ruido De flores A veces Se da vuelta A veces Se da la vuelta En las estaciones Impresas Y pide la hora O bien Aún Hace como si mirase Unas joyas De frente Como las criaturas Reales No hacen Y el mundo Se muere Una ruptura Se produce En los anillos De aire Un rasguño En el lugar Del corazón Los diarios De la mañana Traen cantantes Mujeres 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 Cuyas Mujeres Tiene el color De la arena Sobre unas orillas Tiernas Y peligrosas Y a veces Los de la tarde Dejan paso A chicas Muy jóvenes Que se llevan Fieras Encadenadas Pero lo más Hermoso Es en el intervalo De ciertas letras Donde unas manos Más blancas Que el cuerno De las estrellas A mediodía Demuelen Un nido De golondrinas Blancas Para que llueva Siempre Tan bajo Tan bajo Que las hadas Ya no se puedan Mezclar Manos Por las cuales Se asciende A brazos Tan ligeros Que el vapor De las praderas En sus bonitos Entrelazados Encima de los estanques Es su imperfecto Espejo Brazos Que no se articulan A otra cosa Que al peligro Excepcional De un cuerpo Hecho para el amor Cuyo vientre Llama Los suspiros Desanudados De setos Llenos de velas Y lo único Que tiene De terrestre Es la inmensa Verdad Elada De los trineos De miradas Sobre la extensión Toda blanca De lo que ya No volverá a ver Por culpa De una venda Maravillosa Que es Mía En la gallina Ciega De mis heridas Siempre Siempre Por primera vez Siempre Por primera vez Apenas Si te conozco De vista Vuelves A tal hora De la noche En una casa Oblicua A mi ventana Casa Toda imaginaria En donde De un segundo A otro En lo negro Intacto Espero a que se Produzca una vez más La desgarradura Fascinante La desgarradura Única De la fachada Y de mi corazón Cuanto más Me aproximo A ti En realidad Más canta La llave En la puerta De la habitación Desconocida En donde Te me apareces Sola Estás primero Enteramente Fundida En el resplandor El ángulo Fugitivo De una cortina Es un campo De jazmín Que he contemplado Al alba En una carretera De los alrededores De Grez Con sus Recolectoras En diagonal Detrás De ellas El ala sombría Cayendo De las plantas Despobladas Delante De ellas El cartabón De lo deslumbrante La cortina Imperceptiblemente Levantada Vuelven En tumulto Todas las flores Eres tú Luchando Con esa hora Demasiado Larga Nunca Bastante Turbia Hasta el sueño Tú Como si pudieras Ser la misma Con la diferencia Que quizás No te encuentre Jamás Haces Como si no supieras Que te observo Maravillosamente No estoy Y ya seguro De que lo sepas Tu ociosidad Me liena Los ojos De lágrimas Una nube De interpretaciones Rodea Cada uno De tus gestos Es una Casa Nocturna Con miel Hay unas Mecedoras En un puente Hay unas ramas Que pueden Arañarte En el bosque Hay En un Escaparate De la Cali Notre Dame Dos bellas Piernas Cruzadas Presas De unas Largas Medias Que se Abren En el Centro De un Gran Trébol Blanco Hay Una Escalera De seda Desplegada Sobre la Hiedra Solo Hay Asomarme Al abismo De la Fusión Sin esperanza De tu Presencia Y de Ta ausencia He encontrado El secreto De amarte Siempre Por primera Vez Bretón publicó 62 libros Y entre ellos Escribió también Una antología Del humor Negro Así lo tengo Ah Gracias Y también Novela Una de las mejores Obras literarias Que dio El Movimiento Serrealista Fue Nadia Con un estilo Deliberadamente Libre Casi Anárquico Con frases Escurdivizas Subordinadas Alambicadas Y sintaxis Y ambiguos Sentidos De las palabras Es una bellísima Historia De amor Que he entendido De una manera Distinta Acostumbrada ¿Lo leíste? He leído Algo Nadia La perdiose Nadia La perdiose Pero sí Hagaba por las calles Y ahí después Cortázar Inventa la Maga También Porque eran Esas mujeres Que aparecían En encuentros Inesperados Se encontraban No se buscaban La novela La escribió En poco más De dos semanas Según los métodos De escritura automática Y luego Se publicó Una tercera parte Y una primera Y segunda Y una tercera Que donde Tardó ya Más tiempo Y donde nadie Acaba internada En un manicomio Y es un discurso Contra la psiquiatría Y los sanatorios Mentales Su última frase Es lapidaria La belleza Será convulsa O no será Tú vas a presentar Antonio Hiderto Muy bien De los psiquiatras Las cartas al médico Hay un montón de cartas Las cestras Y las cestras Consugales También Sí, perdón Última recogida La carta que espero Viaja de incógnito En un sobre Que su sello recubre Y más allá El sello Está estampado Por el zodiaco Cuesta mucho trabajo Descifrar mi nombre Entre sus dientes Cuando me llegue El sol Estará frío Quedarán unos escombros Sobre la plaza Blanche Entre los que Se distinguirá Mi valor Semejante A un torno De ardilla Lo abriré Con un golpe De remo Y me pondré A leer Seguro que eso No dejará De provocar Una aglomeración Pero no me Detendré Las palabras Nunca oídas Partirán Hacia alta mar Serán de paja Inflamada Y lucirán Dentro de una caja De amianto Suspendida Del árbol De las adivinanzas La carta Que espero Tendrá el color De los veleros Apagados Pero entre las noticias Que me traigan Sus formas De rocío Volveré A encontrar En esas formas Todo lo que perdí Esas luces Que mecen Las cosas Irreales Esos animales Cuyas metamorfosis Me han hecho Una razón Esas piedras Que creía Arrojadas Para despistarme A mí mismo Qué pequeña Dimensión Es la carta Que espero Ojalá no se pierda Entre los granos Del veneno El águila sexual Exulta El águila sexual Exulta Va a adorar La tierra Una vez más Su ala descendente Su ala ascendente Agita Imperceptiblemente Las mangas De la menta picante Y todo el adorable Desvestirse del agua Los días Están contados Tan claramente Que el espejo Ha hecho sitio A una nebulosa De frondas No veo del cielo Más que una estrella Alrededor de nosotros Solo existe la leche Describiendo Su eclipse Vertiginosa De donde La blanda Intuición De párpados De ágata Ojerosa Se levanta a veces Para clavar La punta De su sombría En el fango De la luz Eléctrica Entonces Unas extensiones Echan el ancla Se despliegan Por el fondo De mi mirada Cerrada Y se ve Que irradian Los hábitos De los mundos Venideros Nacidos Nacidos de una partícula De ti De una partícula Desconocida Y helada Que emprende El vuelo Tu existencia Es el ramo Gigante Que se escapa De mis brazos Mal atado Ahueca Los muros Despliega Las escaleras De las casas Se deshoja En los escaparates De la calle Voy a por noticias Me voy continuamente A por noticias Hoy El diario Es de cristal Y las cartas No llegan ya Es porque El tren Ha sido comido La gran incisión De la esmeralda Que dio nacimiento Al follaje Está cicatrizada Para siempre Los aserradores De nieve Segadora Y las canteras De carne Zumban Solas Con el primer rayo De luz Invertido En ese rayo Tomo la huella De la muerte Y de la vida Al aire líquido Líder indiscutido Del surrealismo Desde 1925 Se produce Su acercamiento Al movimiento Marxista Revolucionario Se afilió Al partido Comunista Pero Fue Artois El que Era más ¿Quién? Artois Artois ¿No? El que era Comunista Aragón 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 En cuanto A sus relaciones Sentimentales Entre Otras relaciones Bretton Se casó Dos veces La primera esposa Fue Simón Khan ¿No? ¿Tres? Creo que esto Vamos a ver A la que Conoció A finales de junio De 1921 Mientras paseaba Por los jardines De Luxemburgo Con unos amigos Simón Era una muchacha Morena Y encantadora De 23 años Había nacido En Perú Donde su familia Que eran judíos Alsacios Alsacianos Había prosperado Con la industria De explotación Del caucho Y luego regresaron A París E invirtieron Su fortuna Había pasado La mayor parte De su vida En París Asistiendo A prestigiosas Escuelas Y desarrollando Una amplia Cultura En filosofía Y literatura Para establecer Para establecer Su situación económica Y poderse casar Con Simón Porque no lo veían Muy bien Con buenos ojos Los padres De la chica A la chica Tampoco la veía Bien Con buenos ojos La madre De Breton Dice Porque no Porque no era Catónica Bueno Entonces Doucette Le ofrece a Breton La dirección De la biblioteca A tiempo completo Con un salario De 20.000 francos Eso ya le permitió Casarse Los padres de Simón Dieron el consentimiento A regañadientes Así que era muy tradicional El chaval Mucha libertad Sí, sí, se casaba Aunque luego tenía Otras relaciones Amantes Pero vamos Tradicional Total Total Normal Clásico Burgueses Claro Total Burguesía Bueno El padrino Fue Paul Valery El padre de Breton Asistió Pero su madre No se encontró Para él Bueno Entonces Sí, ahí se hicieron Como muy clásicos También en su vida Dice que iban a Él trabajaba En la biblioteca Iban a unas reuniones Diarias A un café Con un grupo Y después Que se iban A una hora Prudente A dormir Una vida Súper normal Claro Es que me estaba Notiendo por la ideología En cuanto te casas Y entras En ese ¿No? En ese eje Bueno También no olviden Que el que escribe No es el que vive No es el que vive Bueno Pero él hablaba También de hacer acciones En la vida Que el surrealismo No era solamente escribir Y todo eso ¿No? Que había Lo que nos cuentan ¿No? A veces también Está un poco Que a saber Se ve muchísimo La crítica literaria Ese dejo De prejuicio De entrar A opinar Donde no quieres opinar En caso más Digo que no sería El movimiento surrealista Eso es al final Pero no sería igual Al principio Que al final Que se construye Sí Pero bueno Cayó Cayó En los parámetros De 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 Con esta mujer Sí Con esta esposa Sí Dice que se basaba La relación En el respeto Y el afecto mutuo Que él coleccionaba arte También por aquel entonces Siempre Ella invirtió La parte del dinero Que le dieron sus padres Para casarse En obras de arte Ella era también Coleccionista Y muy inteligente Siempre las mujeres Con las que ha estado Eran súper educadas Formadas Muy inteligentes Y Para poder aprender De ellas Él también hacía eso Entonces compraba Obras cuando podía Y después vendía Pero fue principalmente Un idilio Con Liz Meyer Una mujer de 26 años La que motivó La separación Dice En el 34 Contrajo matrimonio Con Jacqueline Lamba Una joven pintora Que se ganaba la vida Temporalmente Mostrándose desnuda Debajo del agua Y Dicen que Porque le expiró El amor loco Entonces Que se enamoraron A primera vista Y después de tres meses De enamorarse Se casaron Bretón tenía 38 Y ella 24 Los testigos Eran Eluar Y Jacomet Los testigos De la boda Ningún familiar Yo también así me caso Por los testigos Bueno Nosotras Vamos A ella le compuso Ondín Que es una serie De poemas Y Bajo el título El aire del agua En los que canta El renacimiento Del amor conyugal Pero lo que esperaba De Jacqueline Es que ella fuera Su musa La musa De un gran hombre Pero ¿Qué pasó? Que ella quería ser artista También Ella estaba en su carrera De pintora Entonces ahí chocaron Chocaron Es un poco malo ¿No? Sí Eso motiva discusiones Que hacen que Jacqueline Se fuera del domicilio Se va al campo Bretón le escribió Varias cartas Conciliadoras Incluso le alentó Para que siguiera pintando Y Jacqueline Abandonó a Bretón Dejándole su hija De ocho meses Que duró un mes Esa separación Después volvieron Pero La situación económica De la pareja Seguía siendo precaria Entonces Bretón Pide al ministerio francés Poder irse a México A dar unas conferencias Para ganarse Pues un dinero Y se lo conceden Y entonces Llegan a México Y dejan A la niña A su hija La dejan en París A cargo de unos amigos En Veracruz Fueron recibidos Por el embajado El funcionario De la embajada francesa Que no preveía Nada de dónde Alojarle Ni nada Y entonces Ahí se ofrece Rivera Diego Rivera El pintor Le ofrece su casa Su amistad Y entonces Diego Rivera Personalmente también Le llevaba Un mensaje De Trotsky Entonces ahí ya Se conocen Trotsky Diego Rivera Y André Bretón Bretón y Jacqueline Quedan impresionados Con la casa De Diego Rivera Y de Frida Kahlo Y dicen que Bretón Según veo Los cuadros De Frida Kahlo Dijo Te declaro surrealista Pero que a Frida Kahlo No le cayó igual De mí A Bretón Que pensaba Que era un intelectual Y un arrogante Dice Después ya cuando regresaron A París Estalla la Segunda Guerra Mundial Francia es ocupada Por los alemanes Y hay una zona No ocupada Que la capital Fue Vichy Y Bretón ahí Le movilizan Como personal sanitario Aunque después Ya le van a licenciar Definitivamente Entonces Ahí se exilian Se exilian En 1941 Parten Para Nueva York Ah Tengo Pero si le digo Licenciado de médico ¿Sabes que hay duda? Porque dicen Como que la Primera Guerra Interrumpió su carrera Pero luego A lo mejor Por los años Que hizo de medicinas Porque le mandaron A los hospitales Pero su carrera Dijo Pero ya tenía Actividades médicas Sí, sí, sí Él ya trabajaba No, yo creo que sí Sí, sí Sí, siempre los Dicen que es médico A lo mejor Le interrumpió Algunos años De estudio Interrumpió su carrera En ese sentido Pero ya Trabajando Como médico Sí Cuando llega A Nueva York Allí pues Todos los Digamos Exiliados Se agrupan En torno a él ¿No? Tratando de llevar El crear el surrealismo Adaptarlo a la realidad Americana Que no les resultó Nada fácil Allí pusieron en marcha Una revista Que se titulaba Tres Uves ¿Pero con quién se fue? Se exilió con su mujer A Nueva York Con Jacqueline Jacqueline Dejaron a la hija en París ¿A otra vez? La dejaron en París Sí, sí La prima Cuando se van Se exilian a Nueva York ¿No? Le dejan a Sí Sí, sí Cuando fueron a México No se la llevan Ninguna No, no, no Entonces Cuando se van a Nueva York Se va continuando Con la subida En México Sí Y entonces Pero estando en Nueva York Bueno Se meten ahí en su vida Pero llega un momento Que Jacqueline Le comunica Le dice Que estaban teniendo Relaciones con David Hare Que era un Compañero de la revista Y se marcha Con su hija A V Al apartamento De Hare A vivir con él Entonces Que ganaba más dinero Pegaba unas Siempre lo abandonabas Sí Y ahí Bretón dice Sigue manteniendo La relación con los dos Por la hija Con ella Y con él En el trabajo Sigue manteniendo La relación con ambos O sea Que detenido a saber Que esa historia amorosa Que va Bueno Después Ahí ya entra en contacto Con Elisa Caro Que era una chilena De familia francesa Que había emigrado A Estados Unidos Unos años antes Tenía 35 años Con una excelente educación Tocaba el piano Era políglota Bretón tenía 48 años Y dice que se volvieron Inseparables Elisa ya sí que fue La musa para él La musa ideal Para Bretón Era apasionada Que ella no quería Ser artista Se prestaba Para ser su musa Y va a ser su compañera Y amante Para el resto de su vida Bretón ahí se divorcia Oficialmente De Jacqueline Y al mismo día En otra sala del juzgado Se casa con Con Elisa Murió André Bretón El 28 de septiembre De 1966 En su tumba Se inscribió Su frase Busco el oro Del tiempo Y bueno Ya también dicen Las malas lenguas Que sus herederos Fueron incapaces De conservar La colección De manuscritos Y de pinturas Que él había dejado En su estudio Y que su mujer Se había negado A abandonar Hasta que murió En el año 2000 Y bueno Que los herederos Oficiales Después lo subastaron Entonces pone En su tumba Busco el oro Del tiempo Es decir En la eternidad Claro ¿No? Lo encontró No Está buscando Ha muerto Y sigue su función Está buscando Pero es universal ¿De qué? Su poesía ¿No? Su poesía Su nombre está En la En la historia De la humanidad Bueno Yo tengo un poema De la época En que vivió Con la primera mujer Esa que era Muy burguesa Se llama Interior Y dice Una mesa servida Con el mayor lujo Desmesuradamente larga Me separa De la mujer De mi vida A la que veo mal Entre la estrella De vasos De todos los tamaños Que la mantienen Caída Hacia atrás Descotada Como un golpe De viento Rosadora Mis maletas No tienen ya Peso Las etiquetas Son resplandores Que corren Sobre un charco Será todo Esto bastante Para esa comarca Donde se dirige Mucho después De desechada De desechada La dirigencia nocturna Toda de cristal Toda de cristal negro A lo largo De los almiares Giratorios De codornices Castillo Que tiembla Y juro Que en él Se acaba De posar Delante de mí Un relámpago Lugar Soñado Un garaje Para mil Pesas redondas En cada una De las cuales Se presume Cenarán Con caviar Y champán Conmigo Unos bustos De cera Más bellos Unos que otros Pero entre ellos Irreconocible Se ha deslizado Un busto vivo Bustos Pues sólo hay Un mantel De reflejos Cambiantes Para todas Las mesas Bastante Lacunar Para aprisionar El talle De todas Las mujeres Falsas Y verdaderas Todo lo que es O deja de ser Por debajo Del mantel Se aparta Entre la música Oráculo Esperado Por la naveta De un zapato Más brillante Que un pez Tirado En la hierba O por una Pantorrilla Que forma Un rabillete De lámparas De minero O por la rodilla Que lanza Un volante En mi corazón O por una boca Que se inclina Que se inclina Hasta derramar Su perfume O por una mano Primeramente Un poco En marcha Hasta el instante Mismo En que aparece Y que no evita Una relación De alas Con mi mano Oh meniscos Más allá De todos Los regalos Permitidos Y prohibidos A lomo De elefantes Esos pilares Que se adelgazan Hasta ser Un hilo De seda En las grutas Meniscos Adorable Cortina De tangencia Cuando la vida No es más Que una garceta Que cojea Y dices tú Además Que ya No te volveré A ver ¿Cuáles preparativos? Los combados Armarios Del campo Se deslizan Silenciosamente Sobre los raíles De leche Es la hora En que las muchachas Elevadas Por la marea De la noche Que hace rodar Unos dogos Se resisten A la mordedura Del armiño Cuyo grito Moldea Las tachuelas De su cuello Los acontecimientos De otro orden Están absolutamente Desprovistos De interés No me habléis De ese papel mural Para decorar Alambradas Que no tiene Otra urgencia Que el adherirse Él mismo Las llamas negras Luchan en la reja Con las lenguas De hierba Un galope lejano Es la carga subterránea Anunciada en el bosque Violeta Y el boj La habitación entera Se derrumba La espléndida alienación Alineación De las medidas De estaño Se acaba En una sola Que además Es el vino gris El muslo Siempre demasiado Apresurado Sobre la pizarra En la tormenta Del día Los yacimientos Humanos Los lagos De murmullos El pensamiento Girando Sobre su collar De viejos nichos Que me dejen De una vez Para siempre Con eso Los diablos Moscas Ven en esas uñas Las pepitas Del pedazo De manzana Del rocío Traído Desde el fondo De la vida El cuerpo Envuelto De peces Surge De la pared Que chorrea En el requesón Del aire En torno Al lecho El árbol De la armada Deriva Con los ojos Fijos Medio abiertos Medio cerrados De mil novecientos De mil novecientos Treinta y cinco A mil novecientos Cuarenta Bueno Este es De El revólver De cabellos blancos Y se titula Hotel De la centella La mariposa Filosófica Se posa En la estrella Rosa Y forma así Una ventana Del infierno El hombre Enmascarado Está siempre De pie Ante la mujer Desnuda Cuyos cabellos Resbalan Lo mismo Que de mañana La luz De un farol Que han olvidado Apagar Los sabios Muebles Preparan La pieza Que hace Juegos De manos Con sus Rocetones Sus rayos De sol Circulares Sus moliendas De vidrio En cuyo Interior Azulea Un cielo Con precisión En memoria Del pecho Inimitable Ahora La nube De un jardín Pasa Por encima De la cabeza Del hombre Que acaba De sentarse Parte Por la mitad A la mujer De busto Mágico Y ojos De parma Es la hora En que el oso Boreal Con gesto De gran Inteligencia Se estira Se estira Solo se percibe En que el pulso Oriental Lleva Lleva un nombre Tengo 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 ante mí El hada De la sal Cuya túnica Bordada De corderos Desciende Hasta el mar Y cuyo velo De caída En caída Irisa La montaña Entera Brilla El sol Como una lucerna De agua viva Y los pequeños Alfareros De la noche Se han servido De sus uñas Y luna Para completar El servicio De café De la bella El tiempo Se enreda Milagrosamente Tras sus zapatos De estrellas De nieve Todo a lo largo De un rastro Que se pierde Entre las caricias De dos armiños Por más Que los peligros Retrospectivos Puedan estar Ricamente repartidos Los carbones Mal apagados En el ciruelo De los vallados Por la serpiente Coral Que puede pasar Por un delgadísimo Hilo de sangre De coagulada El fondo Del hogar Está siempre Lo mismo Despléndidamente Negro El fondo Del hogar En donde Aprendí a ver Y donde Sobre el cual Danza Sin interrupción La hojuela De espalda De prímulas La hojuela Que hay que lanzar Tan alto Para adorarla Aquella Cuyo sabor Perdido De nuevo Encuentro En sus cabellos La hojuela Mágica El sello Aéreo De nuestro amor Primeros transparentes De Nueva York Nueva York fue apoyado Por Buben La hojuela ¿Pero por qué piensas Que es Nueva York? Acá dice Nueva York Sí Dice que es el tiempo De la guerra Perdón Primero es transparente Como quieres Es aquí que los plomos Saltan Una vez más Es aquí La jibia Que se apoya Con un gesto De desafío En la ventana Y es aquí Sin saber Por dónde Desplegar Su relumbrante Reja de alcantarilla El clon Del eclipse Completamente blanco Con los ojos En su bolsillo Las mujeres Vuelen a nuez Moscada Y los principales Empastelados Festejan A su hermano El viento Que se ha puesto El traje De torniquete De los días Festivos Mandarín Con botones De brújulas Locas Señores Los trozos De papel Se saludan De arriba Debajo De las casas Bueno Está bien ¿No? Seguimos leyendo El retón Sí, sí Hay que seguir leyéndolo Porque está Es interesante ¿No? Es un Como que te abre Por la cabeza Sí Y ahora pasamos a Al desnudo Al desnudo Al desnudo De nuestro compañero Blancoza Que va a presentar Mira las fantasías De las chicas Enseguida Pero pensaba Con eso del surrealismo ¿No? Porque tenemos Un invitado Que no es Del surrealismo Sino que sería El realismo psíquico ¿Y dónde estaría ¿Y dónde estaría la gran diferencia Entre el surrealismo Y el realismo psíquico? En el inconsciente ¿Pero en qué sentido? En el cuenta del inconsciente Yo creo que No tiene cuenta del inconsciente O sea Sí Sí Se enmarcan dentro del surrealismo Pero transmiten Digo Es la poesía ¿No? No es Sí Pero la combinación De palabras que hace No es Hay algunas más automáticas Y otros poemas No son tan automáticas O sea Primero no Claro No tiene No Que la combinación De palabras que hace No es Lineal Digamos Que Claro Que no está dominado Por otra idea No Es como cuando Leves a Baudelaire Y Baudelaire Tiene la idea Y va a escribir La idea que tiene Este no tiene idea No La produce ahí Claro Sí Es como Asociación libre De tal No sé Digo Yo también veo Que es poesía En el sentido Que si fuera Asociación libre Sería todo de De su historia Aquí no está La historia Pero no Él trae Pero Asociación libre Está pensando En un poema Que has leído tú Que era como que Digo Que yo al principio Me imaginé Están matando A una mujer Con una almohada Y luego Era esa escena Pero poetizada Era No tenía nada Que ver con eso Y de pronto Se va para otro lado Y es como un delirio Digo En ese sentido Digo Sí Que no tiene No se mantiene Ahí No se mantiene No va para allá Va para allá Se deja llevar No por el sentido Sino por las palabras Porque fíjate que dice Y los principales Las mujeres Huelen a nuez moscada Y los principales Empastelados ¿No? Y nuez moscada Lo lleva empastelado Festejan a su hermano El viento Que se ha puesto El traje de torniquete De los días festivos Nueva York Mandarín Con botones De conserje De brújulas locas No Pero digo No como Está No en el sentido Sino que Como se deja Deslizar Metonímicamente De la nuez moscada De los pasteles Al empastelado Y del empastelado Al hermano El viento O el perfume No sé ¿No? Si es como si Se introduciese En el lenguaje Y que se deja hablar Que realmente El tipo Entra en escena Después Digo Que esas realmente Son las palabras Y con una asociación Muy del lenguaje ¿No? Sí Pero no entiendo Tu pregunta ¿Qué es lo que dices Que tiene el realismo psíquico? No No lo sé No lo sé Justamente Pero tú los pones Como opuestos No, no, no Diferentes Opuestos no Pero diferentes Mira Si tomamos como criterio La poesía de amenaza Como realismo psíquico Pues En la poesía de amenaza Transmite Algo Te quiere decir algo Enseña Hay un pensamiento Hasta el psicoanálisis Aquí va de una cosa a otra Es difícil No es un pensamiento Sí Que ni se puede decir Cuál es su ideología Ni nada Y está Están los grandes relatos En la poesía de amenaza ¿No? Porque también Ahí no denuncia ¿No? Claro El tipo Es muy bonito Muy bonito Pero no denuncia Es como un primer paso Es un primer paso También en el sentido De que Es como una ruptura Con lo anterior Es una ruptura Con lo anterior Claro Sí Para después poder Incorporar Lo que es un pensamiento Y también yo Compararía en ese sentido Surrealismo O el realismo psíquico En el sentido De si bien ahí vemos Como un cierto Enconsetamiento Que se supone Que se supone Que no era El surrealismo Pero Bretón Encorsetaba Y quería que hubiera Unas reglas comunes A todos Mientras que en el realismo psíquico El planteamiento Es que cada poema Sea diferente a otro Y cada poeta Sea diferente a otro Es decir, que no hay un estándar Que dice que nos tenemos Que parecer los unos a los otros Sino que hasta uno mismo Va a ir transformándose En su propio proceso Sí, en tanto Cada imaginario Es particular No hay dos Imaginarios iguales La poesía Tampoco puede ser No, pero eso no creo Que el surrealismo Él quería Que la gente Al nivel de la escritura No, pero de hecho Todos son distintos Todos los autores Que son Sí, sí Que además Él admiraba Muchos Digo, de los escritores Y todo eso Pero a mí La palabra Del encorsetamiento Me trae la imagen Del cor... Del... Del corset Del corset Desasido ¿No? Porque no encorseta Este es Deja, 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 deja ¿No? Es un corset Pero desasido Sin las giras Quizás el primer paso También en el sentido De que él pone en marcha Lo que es El automatismo Pero después La poesía amenaza Trae interpretaciones También, ¿no? Ah, sí, claro El inconsciente Es distinto, ¿no? Este ya deja el sentido De lado Y se mete con el lenguaje Me parece Un momento de ruptura Es un momento de ruptura Sí Con las imágenes ¿De dónde veníamos? Del romanticismo En 1896 Nació este La cola del romanticismo Bueno, atravesó La primera y la segunda De Rondoniales También eso modifica También eso modifica Mero fue a la isla Mero fue a la isla Porque había Antes del surrealismo Ya había Ya fue esa la primera El primer movimiento Surgente De surrealismo Porque Sí, el que rompió El sentido total Tu duda da Lo retoman Que también rompían Que esto ya querían algo Ya pretendían algo Que Sara no pretendía nada Bueno, y traen ese Traen el psicoanalítico Digo No lo traen Porque no es No es psicoanalítico En el sentido Del inconsciente Aunque Vasos comunicantes Que no he traído Textos de vasos comunicantes Pero ahí En la isla Ahí habla del inconsciente Vasos comunicantes Que es interesante también Que lo leamos ahora Para ver esa Esa cuestión Muy interesante Cuando leías La biografía Cuando Que a él El psicoanálisis Le había influido Sin haberlo leído Que luego Que lo leyó en el 22 Me parece Que fue cuando estuvo La O sea que era un hombre De su tiempo Era Eso Un hombre de su tiempo Porque viste Que las ideas Están flotando Entre la gana La gana ¿No? Este lo agarró Por un lado Y Freud lo agarró Por un lado Pero estaba ahí ¿No? En la época Es una época Es una época Claro Por eso Más allá de lo que No haga en relación El realismo psíquico El tipo Digo que Menaza Tuvo a Bretón Que Lorca Tuvo a Bretón Que algo abrió Luego Vieron los otros dos Otros genios Que también Algo abrirán Para otros Quiero decir Que es Una escritura fuerte En relación A de dónde venía Como dice Norma De dónde venía La revolución Que tuvo que hacer Porque Menaza Dice que Vicente Alexandre Sí que hay Inconsciente ¿No? Vicente Alexandre Sí Ya tocó Por eso Aquí No Yo no Me pareció Que hablara De sus aspectos No Aquí no Algunas Imágenes A mí Unos poemas Ahí que leí yo Sobre la mujer Que me hizo Pero Pensar que eran Sus prejuicios Sobre la mujer Un momento Pensé Pero Unión libre Es interesante Porque es una Concatenación Y cuando habla Se rompe la Unión libre Está publicada En el número uno De la Reprimenio de la noche Pero es como Descriptivo Claro Bueno Pero tener un antecesor Como Víctor Hugo Ahí Es un anterior Pero después Mira dice Encima de mí Debajo de mí Detrás de mí Están menos Que en mí Digo que Hay una Un pensamiento Digo que Hay algunas ideas Que va tirando Como Que no es Sí No Bueno Vamos a ver Hasta la nieve Tiene su punta negra Estás encadenado Cómo no va a tener Influencia No No lo inventan Que ha leído Freud Ha leído al otro Está en el mundo Él dice Fundamentalmente Freud Es el que Él dice Que se basa En los estudios De Freud De su manera Sí Claro Pero No No Sí Pero Era un gran lector También era un gran lector Ahí ves la cantidad De palabras que utiliza Claro Bueno Sí Fue también interesante La experiencia Del cadáver exquisito Ah también Sí Que jugaron un montón Con el hipnotismo Y todo eso Digo que rompieron ahí Para averiguar Y sale un sentido También Ruptura del sentido Sí Ruptura del sentido Pero a la vez Se produce un nuevo sentido Un nuevo sentido Aleatorio Aleatoriamente Supuestamente Aleatorio Supuestamente Un día podemos Hacer un cadáver Exquisito ¿Eh? Sí ¿Qué tal? Qué chulo Bueno pero no evitemos Más el momento El desnudo El desnudo El desnudo El desnudo actual Venga me voy a desnudar Un poquito ¿Qué ha pasado Desde la última vez Que estuve este año? Pues ha pasado Que continúo escribiendo Muy bien Y ha pasado Que bueno Que a lo mejor Voy armando Un nuevo libro De poesía Porque ya lo venía pensando Pero vuestra llamada Digamos Que me ha hecho Hacer algunos trabajos En la realidad Que me van acotando Ese trabajo Por ejemplo Revisa todos los Clones Para hacer las elecciones El desnudo El desnudo El desnudo El desnudo El desnudo Hernán había dicho Que en cuanto Terminó la publicación Del libro anterior Ya tenía abierto Una nueva carpeta Un nuevo libro Y que ahí Estaba poniéndolo Lo que pasa Es que seguía Llenando esas carpetas Y este encuentro Hace sido como Un punto Un punto Para decir Vamos a ver Qué es lo que tiene Esa carpeta Qué interesante ¿No? La función también En el programa Claro Total Claro Reloj Oye que te toca Ya ha pasado nadie No va a pasar Es que no olvidemos Que el director es menaza Menaza Es casual Bueno Tu poesía La que yo he leído Tiene bastante Tomado del surrealismo Sí A mí es Es la poesía Que más me gusta La poesía surrealista Sí Aquí he traído Un primer poema Que Lo escribí El día después Del homenaje Que le hicimos A María Echever Y se llama Se titula Bandoneón herido Ayer Ayer Mientras la lluvia Mojaba su piel De mármol Y la noche Alimentaba Aves rapaces Colocaron Un bandoneón herido Allí Donde se alojaba Mi corazón Algunos de mis recuerdos Vinieron de otros labios Mientras el paso De los años Deshojaba Mis dedos Recordándome Nuestra mayor herencia Una página en blanco Yo quería comentar una cosa De este final Que la herencia sea una página en blanco Porque cuando lo escribí No entendía que quería decir Porque yo pensaba en la herencia Páginas escritas Páginas escritas Pero después me acordé De cuando Dice el grupo cero Que la cultura al pueblo Y entonces Claro Cuando dice la cultura al pueblo Luego Cuando yo entendí Que significaba eso Que no era que Cuando es el día del libro Abrimos las librerías Abrimos las bibliotecas No es que Que la gente escriba Eso me parece Una herencia Espectacular Que hay que leer Por supuesto Que las páginas escritas Son una herencia Impresionante Por supuesto Pero hay que escribir Que otro de los Es el futuro La página también tiene que colaborar Puedo leer otro Sí Pero en este no os digo el título Porque no lo tiene Porque no lo tiene Y dice Te lo podemos contar Tú Lo irás descubriendo Cuando se abra la puerta De tu casa Y las palabras sonrían Corriendo de un lado a otro Doblándose Tocando el cielo en su giro Buscando en la mermelada Y el sofá Precipicios de luna Para el camino Cuando la luz Recorra los armarios Inventando colores Ordenando tus muñecos Del norte a sur De sus nombres Construyendo jardines En los cuadernos Sabrás que ha llegado Tu abuela Cruz Naira Así se tituló el cuantos Naira Yo creí que era delito Ya no conocí historia No, pero esto fue una tarea Del taller de poesía Cuando nació Naira Se me manda la muñeca Claro Como estabas aquí Pues oye Era el momento y el lugar Así que no ¿Puedo leer otro? Sí Claro Por lo menos cinco o seis Un examen Ah Un examen Bueno, saco alguno más La mejor manera de viajar Siempre quise abrir La segunda puerta De la palabra volcán Y suministrarle Todo tipo de medicinas Y leyendas Era una intención Del alma Un entretenimiento Para esa caja de palomas Que todos llevamos En un costado De la espalda Cuando la lluvia Le arranca los gritos Al hombre Sin ver apenas Dos o tres fronteras Formadas por caminos De espinas En la garganta Por perfectos huracanes De pétalos de sal Que amenazan Que prolongan Que vuelven a preguntarme Si esta vez Tampoco Conozco mi destino Serendipia 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 Ah, ese nombre Es el nombre De un poema ¿No? Que Serendipia uno Serendipia de otro No nos conozco ¿Cuáles son? Sí, sí, sí Bueno, no importa Ahora Vamos a buscar Claro, claro Sí Epifanente y distraída Asomativa y frágil Con certezas y terrazas sin antenas Equidistante y de mirada sola llega Altruista y volátil en la suma de las calendas Distributiva y siempre, siempre De sólido mar Disparando a la tormenta Más allá del horizonte Esa libélula Mastica cristales verdes Sobre círculos precisos Tiene en la espalda Raíles cortados Como un ramo de palabras que hieren No llora porque se inunda No pregunta Porque toca La calle es una bolsa de espinas Su camino Un sueño de algodón quemado Su memoria Esquivas que el viento Ha tejido en la arena Esa libélula Sonríe Y quiere sentarse a mi lado He pasado el examen ¿Más? Ah, ¿más? No ha pasado No ha pasado todavía No, no, no Bueno Estoy esperando uno que ponga arena La próxima vez La próxima vez Voy tomando nota de las peticiones Serendipia de ¿Quién es? Embudo loco Y ya quiere volver Sí Así lo dudabas Apresentando al niño Claro Embudo loco Cuatro extremidades después Con algunos huesos caídos de la bandera Liberado De aquella caja inundada De orillas y pestañas Vengo a recordarte Que hay ciertas diferencias Entre tu manera de señalar Aniquilar Destrozar Y beber el veneno de los cristales Y mi manera De pasar Las hojas de un libro Punto y seguido Hay un hilo de acero Girando hacia lo invisible En las marcas de mis zapatos Se parece a un horizonte De tejas verdes Que aplaude la llegada del verano Y resbala sin dirección Hacia continentes perpetuos En mi garganta Mueve sus ojos Y su espalda de azufre Construye puertas Que besan su nombre Le recomienda a mis dedos No dejar un día Sin vivir Y el último Y cerramos Le gusta que Y el último Se lo pide El mejor El mejor El mejor era el de El mejor ya lo leí Pero no lo he escrito todavía Espejos del alma Hablar Porque las tumbas Harán un vestido De kilómetros Hasta quemar Vuestros corazones Porque si en el abrazo De los hermanos Construís muros de sal Dormiréis Nuestro futuro Porque cuando unos y otros Vean que no amamos Las balas Y sí las palabras Se unirán a nosotros O se esconderán Porque la valentía De una conversación Produce un país Y la cobardía De un golpe Lo destruye Muy bien Muchas gracias Lo aprobamos Bueno Dejamos venir La próxima Si viene con un libro Si viene con un libro La aprobamos La publicación Muy bien Muy bien Bueno Seguimos el próximo El próximo día Seguiremos por aquí Está terminado Sí Chao 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 Hasta la próxima Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 91-758-1940 Esto es publicidad Gracias